Hola amigos del fútbol, ¿cómo les va? Un lindo ambiente tenemos hoy en el estadio para vivir, sentir y disfrutar una jornada llena de fútbol. Ojalá el partido sea tan apasionante como lo promete. En cualquier momento, los dos equipos van a salir al campo para dar comienzo al encuentro. Esto es Santiago Wanders frente Atlético Paranaense. Amigos del fútbol, los saluda Rodolfo de Paoli. Una vez más, tengo el placer de estar acompañado por este verdadero crack, Diego Latorre. Hola Rodolfo, un saludo para todos. Un placer que nos acompañen para este gran partido. Estos son los 11 titulares. Estamos listos. Vamos Diego, vamos. Ya comienza el partido. Santiago Wanders frente Atlético Paranaense. Juega la pelota y la pica. Pasó muy bien. Tira un pase largo al vacío. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. La juega en profundo por afuera. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Se quedó corto con ese pase. Fue buena la concepción de la jugada. Pero falló en la entrega. Lindo pelotazo. Largo por afuera. ¡Largo por afuera! ¡Largo por afuera! ¡Largo por afuera! La tuvieron mucho tiempo en esa zona, pero no pudieron llegar al área. ¡Una lástima! ¡Buena chance para la contra! ¡Pica el balón! Lindo centro. Se eleva y cabecea. Pase largo al hueco. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. La juegan profundo por afuera. Gran pase al vacío. A ver si llega alguien. Esto es saque de banda. ¿A dónde va? Pase largo hacia la zona del córner. Pase al medio. ¡Uy! Por centímetros no llega esa pelota. Se la saca de encima. Santiago Wenders. Todavía no se acercó al arco. Así va a ser complicado, muchachos. Trabas lucha y gana el balón. Abren bien el balón. ¡Gran pase! Tremendo impacto con la cabeza. ¡Uy! ¡Qué pena! Estuvieron muy cerca. Por poco estábamos hablando de un terrible golazo. Lindo pelotazo largo por afuera. No tiene suerte con ese pase en profundidad. El pase era malo y no llega a destino. Y se la termina regalando al contrario. Un error de cálculo. Gran corte, intercepta y gana el balón. Juega una pelota larga hacia adelante. Le entra muy mal. Es infracción. Parece que en esta se salvó. El juez entendió que no era para amarilla. ¡Qué buena pelota le pusieron! Saca la pelota bien lejos del área. A ver si ahora se adelantan un poco. Pelotazo largo hacia el banderín del córner. ¡Busca el delantero! A ver si lo encuentra. ¡Busca el delantero! Esto es saque de banda. Balón largo por arriba. Salió y es saque lateral. Se la saca de encima. Interrumpe el ataque. Interceptando el balón. Estaba muy concentrado. Lindo centro desde lejos. ¿Alguno va a ser el gol? ¿O nos iremos 0-0 al descanso? Escucha, escucha el murmullo. La gente no está conforme. Es importante mantener la posesión. Pero si en ningún momento buscas lastimar al rival, ¿de qué te sirve? ¡Busca el delantero! Esto será saque lateral. La juegan profundo por afuera. Gran pase al vacío. A ver si llega alguien. Le faltó un poco de precisión, pero fue buena la intención. Sí, estuvo muy bien pensado. Faltó precisión y quizás un poco más de fuerza en el pase. ¡Amigos del fútbol! Se ha terminado la primera parte. Nos vamos al descanso. Los primeros 45 minutos terminan sin goles. Pero el partido estuvo lejos de aburrir. Hubo situaciones y mucho peligro. Esperamos lo mismo para la segunda parte. ¿Cómo viste los primeros 45 minutos? ¿La torre? Flojo primer tiempo. Flojísimo. El equipo no jugó a nada. No creó situaciones. No pateó al arco. Un planteo demasiado mezquino. 0 a 0. Esperemos que lleguen las emociones. Y ojalá, ojalá gritemos goles. Empiezan los últimos 45 minutos de juego. Vamos a ver cuál de los dos técnicos supo aprovechar mejor el entretiempo para hacer los ajustes necesarios. Esto sigue 0 a 0. Y si no vemos un cambio significativo nos vamos a ir a casa sin goles. Busca un compañero. Gran pase al vacío. A ver si llega alguien. Gran jugada. Centro al medio. Pero qué hermoso cabezazo. Muy buena reacción del arquero. Hizo justo lo que tenía que hacer. Gran pase. Ojo que la defensa está mal parada. Bien jugada hacia la esquina. Gran pase al vacío. A ver si llega alguien. Siempre está bien ubicado para recibir. A ver si la aguanta. Pase largo el hueco. La aguantará. Se escapa por el lateral. Y está viendo cómo maneja la contra este equipo. ¡Gracias! Atlético Paranaense se pone en ventaja 1 a 0 amigos Están perdiendo por un gol porque algunos jugadores no entienden que el partido todavía está en juego ¿Qué opinión te merece lo visto hasta ahora Diego? Me parece que el resultado es justo por el momento El rival está ganando por un gol y presiona para buscar el segundo Cosa que a esta altura sería decisivo Forzaron saque desde arriba Santiago Wenders sigue sin realizar variantes en la formación Balón largo por arriba La juegan profundo por afuera No tiene suerte con ese pase en profundidad Está bien lo que hizo, la jugada pedía eso Si acertaban el pase dejaban solo al compañero Lo interceptaron justo Magnífico lo que hizo Es un pase que rompe la defensa Esta no pudo ser Pero es el camino a seguir A esta altura hay que tratar de meter la pelota en el área como sea No, es el único camino Tira un pase largo al vacío Y siguen chocando contra el paredón Así va a ser difícil muchachos Tiene la pelota para el sector izquierdo A ver que intenta ¿A dónde enviará el balón? Cuidado, le da de ahí Debería haber sido el 2 a 0 Qué bien el arquero Si no paraba esa pelota el partido Se podría haber complicado mucho Veo que hay cambios, ¿no? Cambios por los dos equipos Lo intentaron por todos los medios Pero hasta ahora Gana arriba, cabezazo Tira un pase largo hacia adelante Es elogiable que sigan atacando con el mismo ímpetu Que en los primeros minutos Pero cederle la pelota al rival Es una invitación Para que les amargue en el partido Mete el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota Ya no tiene sentido Mantener una estrategia conservadora Hay que sumar gente en ataque Hay que sumar gente en ataque Poner la pelota en el área como sea Y buscar el empate Los defensores guardan siempre Una distancia a la hora de marcar Y claro, saben que en velocidad salen perdiendo Los delanteros rivales te comen la espalda Permanentemente ante la mínima chance Si, si los marcan muy de cerca Quedan expuestos Hacen bien en ser precavidos La juega bien hacia adelante No lo dejan ni respirar Una marca pegajosa Saben que a ese jugador No hay que darle tiempo ni espacio Es lógico que lo marquen Hombre a hombre Quedando tan poco tiempo Hay que meter la pelota en el área Como sea Está claro que todavía Tienen posibilidad de llegar al empate Parecen fatigados Toquetean la pelota En la mitad de la cancha Y da la sensación Que no pueden jugársela En los últimos minutos Miro el reloj y marca También lo miro al árbitro El árbitro ve que su reloj Marca que esto se ha terminado Al final Todo se redujo a ese error fatal En la defensa A veces los partidos se ganan así Por un simple detalle Hicieron casi todo perfecto Jugaron muy bien Claro que lo único que le faltó Fue hacer el gol Vivimos una jornada inolvidable Nos vamos a descansar Completamente satisfechos Gracias de parte De Rodolfo de Paoli Y de Diego La Torre Tengan ustedes Muy buenas noches Señora de ayuní Señora de prensa ¿Quién es ahora?